Abro a hilo la vez que yo me enamoré de un pibe cuando tenía 7 y bueno nada, después vino la pandemia para solucionarme el tema tan lindo, pandemia de co... bueno nada, de los cocos. Bueno, cuando no querés decir malas palabras que ni te fachera porque soy germano. Bueno, eso, pueden creer que al final de todo lo que pasa con el pibe, con el pibe este, es que pueden creer que lo que pasa con el pibe este es que yo estaba ahí toda requete, requete, requete enamorada del pibe, requete, requete, requete. Bueno, eso, pueden creer que después de todo eso, el pibe como a mi me ignoraba bastante, acá está Lalo, salúdenla, hola, buenas tardes. Bueno, nada, eso, no me tiró, bueno, después es que lo que pasa con el pibe este es que después de todo, porque el pibe... Me sacaba la cartuchera, me la escondía, me hacía un poquito de bullying también. Y bueno, nada, y yo estaba ahí como que, wey, para un rato, déjame de jodir, por favor, pibe, no me joda. Y bueno... Me gustaba mucho el pibe, o sea, me gustaba también que me tratara así, para que me dé un poquito de bola. Y bueno, nada, eso, nada, fueron dos años o tres, no sé cuántos, así, hasta que después se unieron las burbujas. Ese fue el día más emocionante para mí en toda la vida del inframundo. Bueno, nada, eso, y que estaba mi amiga de la escuela. Esa piba era casi mi mejor amiga, porque la mejor amiga que yo tengo es una chica que es mi prima. Es la mejor amiga que puedo tener en toda mi vida. Así que, si estás viendo este video, te juro que le mando... Es la mejor prima y amiga que puedo tener en todo el inframundo. Pero bueno, se ha dado con la... Lo que pasa es que, pueden creer que después del pibe este, parece que gustaba de mí, porque ahora me sigue sacando las cosas. O sea, yo ya me cambié de escuela para quinto. Y bueno, nada, pueden creer que... ¡Qué bueno! Pueden creer que esta cosa, lo que pasa es que... ¡No! Bueno, me caí. Bueno, lo que pasa con esto es que siguió el chisme. Bueno, pueden creer que después del pibe este, detrás mío, porque yo estaba con mi amiga de obra, porque en ese tiempo teníamos que hacer un dibujito, no sé qué, para... ¡Ay! Para poner una pared. Esta historia es 100% real, no fake. Y bueno, nada, lo que pasó después era que... Después lo que pasó era... Es que después del pibe este me empezó a dar más bola y yo ya no gustaba de él. O sea, en cuarto ya empecé a no gustar del pibe. Empecé a no gustar del pibe. Muy bien, 10. Y bueno, nada, esto. Y después de todo, el pibe este gusta de mí. Y yo de que la puta madre, déjame de joder. Bueno, ya no me alcanza mucho el tiempo para jugar esto, pero bueno. Lo que pasa con la historia esta, es que el pibe después como que quiere llamar mi atención mucho. Y yo lo escuché hablando un poquito de... ¿Viste cómo está Luz? Y ahí después se fueron. Porque había un amigo del pibe este, que siempre estaba detrás del culo del pibe. Perdón la lavadora esta, es que en momentos estos ahora yo quiero grabar, ¿viste? Esperen. Bueno, nada, sigo con la anécdota. Y bueno, lo que pasa es que después el pibe, antes, o sea, antes de que viniera la pandemia, el pibe, yo vendía, yo vendía unos perfumes, los vendía como a 10 pesos o a 5 por ahí, porque, eso. Y pueden creer que después de todo ese pibe, cada día que yo devolvaba, me compraba. Y yo ahí como que, we, pibe, ¿qué onda? ¿Me vas a hacer millonaria? Porque en ese tiempo, como que 10 pesos eran bastante para... Y encima del perfume era un coso más chiquito que la hostia. Y bueno, lo que pasa después, es que este pibe, cada día me compraba. Y yo ahí que, we, amigo, qué pesado que sos con comprarme. Nunca puede haber otro cliente, solo vos. Y bueno, también estaba bastante agradecida, porque yo estaba ahorrando para algo, que ya no me acuerdo que era. Ya gasté todo en plata. Y bueno, nada. Ahora también estoy ahorrando, pero esto ya no es de la historia. Historia. Y bueno, ¿pueden creer que el pibe me seguía haciendo bullying? Y después, yo hablo con eso con mis papás. O sea, con mi papá. Porque él es hombre, mi mamá no es hombre. Mi papá me dice, ah, no, eso es típico de chicos cuando le gusta una piba o pibe. Y yo ahí de que, ay, la puta madre. Y me dijo que eso era solo para llamarme atención. Era solo para joderme nomás, me dijo. Y yo, si me sigue haciendo eso, le voy a pegar una patada en la... Y bueno, mi papá dijo, no, chica, con la violencia, no. Y yo arrequecí. Y bueno, nada. Ahí se me trajo todo. Lo que pasa es que después de todo, el pibe este, yo ahora ya no vendo. No vendo más los perfumes estos de Sorotongo. Después de un tiempo me llama la atención más. Así de que, ay, wey, yo quiero ser tu novio. Y bueno, y yo de que no. Y bueno, lo que pasa es que después de todo, mis amigos ahí eran todos homofóbicos, boludo. Y yo ahí de que, uh, la puta madre. No puedo ni hablar de algo con ustedes. Porque me van a decirles bien a cualquier cosa. No me dirá. Bueno, esa es mi historia, Kimme. Ojalá que les haya gustado. Tal vez entendieron súper poco. Pero bueno. Esta historia me va a costar mucho editar. Porque yo siempre hago muy buenas historias. Y las edito muy bien. Bueno, no tan bien. Pero ojalá que a ustedes les guste. Y bueno, nada. Esta historia se merece un pedazo de like. Porque además de que estoy contando un chisme. Un chisme re buenardo. Me va a costar mucho. Pero bueno. Chau.